Música Quisiera iniciar mi presentación con un relleno de reconocimiento a los organizadores de este evento. Creo que han hecho muy bien el gobierno de Argentina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en promover este diálogo, que tiene una dimensión tanto política como académica. Bueno, estamos conmemorando los 200 años del llamado Encuentro del Guayaquil, que conmemora los dos diálogos que tuvieron los días 26 y 27 de julio de 1822, los dos, las dos grandes, las dos más grandes figuras del proceso de la independencia de América Latina, Simón Bolívar y José de San Martín, que se encontraron esa como la única oportunidad en que tuvieron de conversar y cambiar ideas a lo largo de sus vidas, que estuvieron tan decisivamente consagradas a lo que fue la liberación de los países de América Latina del dominio colonial que tenían del Reino de España. Sin duda, tanto Simón Bolívar como José de San Martín ocupan en la historia de nuestro continente un sitio prioritario y no existe de silencio en cuanto a reconocer la magnitud de su tarea y creo por lo mismo que es un hecho fundamental recoger lo que pudieron comunicarse e intercambiar en la única ocasión en que el diálogo estuvo al alcance de sus posibilidades. Los días 26 y 27 de julio de 2022 forman claramente parte de la etapa final del ciclo de la independencia latinoamericana. que dura desde 1809 cuando se producen las primeras juntas nacionales que tienen lugar en Bolivia y en Ecuador hasta luego de la larga y diversificada lucha de diversos países de la región la batalla de Ayacucho que en diciembre de 1824 le entrega la victoria a las fuerzas patriotas que en ese momento dirigía el venezolano Antonio de Sucre Bolívar no pudo estar en la coordinación de esa batalla porque era el jefe de los ejércitos patrióticos y ahí la victoria completa que los partidarios de la independencia logran cierra el ciclo y los jefes españoles se retiran a América sin volver a intentar la recuperación de los de las colonias pervidas. En esta presentación quiero referirme al contexto fundamental de este proceso que tiene que ver con el tiempo anterior a la actividad histórica de Bolívar y San Martín con la lucha que ambos encabezaron por la independencia de América la América que venía del imperio español Brasil y la América de origen portugués forma parte de otro episodio que no estará en nuestra conversación de hoy y finalmente interesa también la larga batalla el esfuerzo de ambos por la integración y la coordinación de los nuevos países de América Latina y cómo ese esfuerzo central de sus vidas no pudo ser realizado al momento de afianzar la independencia y sigue siendo 200 años después un asunto pendiente en nuestra historia el cómo vamos a poder si es que lo logramos realizar esta expectativa de que los 18 países que vienen del antiguo imperio español más el gigantesco país que es Brasil que viene del imperio portugués y el más pobre de todas las naciones del continente que es Haití que viene del imperio francés esta suma de los 20 países latinoamericanos 18 del imperio español uno gigantesco del imperio portugués y uno pequeño y muy castigado por su atraso y pobreza que es Haití del imperio francés que forma la América Latina puedan tener un grado de integración y cooperación mayor vamos a referirnos por lo tanto a las épocas permanentes del cambio histórico ligado a la historia la primera es el ingreso de América en la historia y el ingreso de América en la historia se produce a partir de la expedición española que conduce todo al color en 1492 y que pone en conocimiento del continente europeo que pasa a ser el más importante del mundo pese a ser el más pequeño de solo 10 millones de kilómetros cuadrados a partir precisamente de este hallazgo de este descubrimiento que es descubrimiento para ellos y con razón los países y los pueblos originarios de América Latina rechazan esa conceptualización nunca fueron descubiertos porque siempre existieron y tuvieron seguridad propia los que hicieron un descubrimiento fueron el reino de España que se produjo nueva exposición y después los demás países de Europa que gracias a este hecho muy importante y decisivo logran que Europa se convierta en el centro del sistema internacional en la potencia principal en el ministerio hegemónico del sistema internacional entonces a partir de allí España y Portugal hacen un convenio a través de un tratado que es el tratado de Tordesillas que se suscribe el año al año siguiente del descubrimiento en 1494 en un lugar cercano a Valladolid en un pueblo llamado Tordesillas se juntan el rey de Portugal Juan II con los dos reyes católicos y se reparten con el visto bueno de la santa sede a la que habían consultado al Papa Alejandro VI las nuevas tierras descubiertas y firman en una mañana este tratado que le da a España el grueso del territorio descubierto y a Portugal una ranja muy significativa de 9 millones de kilómetros cuadrados que hace de Brasil el territorio que ellos reciben uno de los 5 países mayores del mundo en la actualidad de su beneficio y esto se convierte en el título histórico para la actividad tanto de España como de Portugal eso a su vez origina que en el caso portugués el dominio colonial se ejerza en un solo espacio enorme mientras que el gobierno español origina un conjunto de distribuciones territoriales que primero se dan en torno a dos grandes virreinatos de Nueva España México y el de Perú y finalmente cuando se produce la independencia las capitanías generales las gobernaciones y los virreinatos españoles originan los 18 países que América Latina aporta a América Latina la mayoría de ellos bastante menores que Brasil pero aún con una mejor condición económica y social de la que tiene Haití que es el más pobre y el más castigado de los 20 países latinoamericanos en ese contexto el momento inicial es un momento en el que la importancia del descubrimiento de América por los europeos es uno de los hitos que ponen fin a la larga y la media y que inicia la edad moderna y eso acompañado de otros fenómenos que también son muy importantes para la vida de nuestro país como la consolidación de los estados nacionales que representan espacios y organizaciones más completas que el antiguo territorio feudal y que dan viabilidad al proceso del desarrollo capitalista que principalmente se ejerce en los siglos siguientes a los del descubrimiento de América teniendo como epicentro el territorio de la Gran Bretaña y particularmente el de Inglaterra donde transcurre la revolución capitalista la primera revolución industrial que se se sitúa por la mayoría de los historiadores junto al descubrimiento en 1869 de la primera máquina de vapor por Jemot y que sitúa en el espacio británico el impulso de la revolución capitalista la creación de las grandes fábricas el desarrollo del sistema bancario el desarrollo del sistema de seguro y la constitución de un sistema mundial de comercio que va avanzando progresivamente y que le da expresión material al capitalismo y la primera revolución industrial que tiene lugar en Inglaterra y que coloca al gobierno y a la sociedad inglesa como los impulsores principales de esta nueva forma de este nuevo modo de producción que se convierte en el más avanzado y que va desplazando con mucha rapidez a la organización y la estructura feudal y a los gobiernos monárquicos y absolutistas que lo habían caracterizado de esta manera el proceso colonial la búsqueda del nuevo territorio se hace de un modo en que América desempeña también un papel central en que España y Portugal tienen la mayor parte de la superficie física pero donde también de modo tardío recién en 1607 el gobierno inglés organiza la primera colonia en Virginia en lo que serán los Estados Unidos y forma las 13 colonias que en el proceso de la independencia norteamericana darán lugar a partir de la declaración de independencia de 1776 a la América del Norte incluyendo también a Canadá mientras la América parte de la América del Norte la parte baja que corresponde a México toda la América central el Caribe y la América del Sur hacen parte de la América Latina que es en parte española y en parte brasileña en parte portuguesa pero correspondiente a Brasil en cuanto a su expresión esto se concreta como expresión histórica en una gran lucha de emancipación colonial y así como los países europeos son los países en que nace el Estado Nacional América África tanto la América del Norte respecto a Estados Unidos como la América Latina española y portuguesa en su origen en cuanto a su segunda expresión son el resultado de dos grandes rebeliones anticoloniales las primeras en la historia que luego han tenido otros capítulos y otras expresiones en África y en Asia hasta que finalmente la forma de independencia luego de luchas coloniales se haya convertido en lo que ha dado forma al mundo que hoy conocemos en este cuadro tanto Bolívar como San Martín que actúan separadamente pero en nuestro esfuerzo que es conjunto configuran la primera floración como la llaman los historiadores de un proceso de rebelión colonial que origina nuevos estados nacionales en un ciclo que va ya lo decía desde 1809 y concluye con la salida de los españoles de América del sur en 1824 y 1825 después de su histórica derrota frente a las fuerzas patrióticas todo ese proceso de lucha y el intento fallido por hacer del espacio que controlaban los españoles y portugueses un mismo espacio una América Latina integrada y única tiene como protagonistas centrales a Bolívar y a San Martín que actúan paralelamente pero con un mismo propósito para liberar nuestras patrias del dominio español y convertirnos en países independientes en este inmenso esfuerzo que tiene como actores principales a Bolívar y a San Martín San Martín toma bajo su responsabilidad y ejecuta la consolidación de la independencia argentina él es la figura principal en la batalla que decide la independencia de Argentina la batalla de San Lorenzo donde él encabeza las fuerzas patriotas en 1813 luego formándole y encabezando el ejército libertador formaliza la independencia de Chile y tanto Bolívar y tanto Higgins el nuevo gobernante chileno como San Martín quien cabeza la llamada escuadra libertadora asisten a Perú y logran su independencia por una decisión de San Martín el 28 de julio de 1820 Bolívar entre tanto tiene a su cargo la independencia de Venezuela de Colombia de Panamá que en esa época era una provincia colombiana y de Ecuador de tal manera que el grueso de la independencia de América del Sur se explica por la acción complementaria de estos dos grandes patriotas y ellos se encuentran por única vez en Guayaquil en los días de los cuales 26 y 27 de julio del 2022 estamos conmemorando los 200 años esto exige y es lo que nos piden los organizadores una cierta reflexión de por qué no obstante que estaba en los planes de los dos protagonistas principales de nuestra independencia el provocar la integración y la coordinación de nuestros países nuestros desarrollos hayan tenido lugar de modo separado y nuestros países nunca hayan logrado ni en los tiempos de Bolívar y San Martín ni tampoco después hasta ahora tener un grado de integración que nos dé un peso internacional mayor y un desarrollo económico y social más eficaz en función de la actuación conjunta y armónica de nuestros países y la supresión de muchas rivalidades y conflictos que han dificultado nuestro progreso hasta ahora y nos preguntan los organizadores y eso será un tema que también se analizará en este encuentro qué perspectivas hay de que en el tiempo y futuro podamos realizar de un modo distinto porque la época es otra lo que era la aspiración y el sueño bolivariano y san martiniano de la integración y la cooperación lo que podríamos decir al respecto es que aunque esto no haya sido logrado al momento de la independencia y tampoco los desarrollos independientes que hemos tenido hasta ahora sigue siendo una empresa que puede ser muy favorable para el progreso de nuestros países en el tiempo que viene porque después del fin de la llaga fría producido tras la caída del muro de Berlín se produce un reforzamiento de los grandes espacios regionales y el mundo se va convirtiendo en un mundo de grandes regiones la Unión Europea que agrupa 27 estados del viejo mundo el desarrollo de la unidad africana a través de la organización de la unidad africana el acuerdo cada vez más integrado al mundo oceánico a través de la ANSUS que coaliga a Australia y Nueva Zelanda y algunos otros esfuerzos del mismo tipo que se realizan en el resto de los continentes del mundo hacer algo en esa dirección sería sin duda el mejor homenaje a la tarea planteada y no lograda por Bolívar y por San Martín colocando en el contexto tan distinto después de dos siglos que América Latina había hoy día la vieja y vigente aspiración de un proceso de integración y de programas y esfuerzos de cooperación económica y política que ayuden a mejorar la vida y las perspectivas de esta América Latina más cercana y unificada en el contexto internacional global de la vida de la vida Gracias por ver el video.